Hola, soy EFONDESCLASIFICADO y bienvenidos a una píldora al día La píldora de hoy es redireccionar puertos con redir Bueno, la idea es que tenemos corriendo en el puerto 80 de nuestra máquina Servidor Apache y queremos redirigir un puerto específico hacia el puerto 80 Donde está corriendo este servidor Apache Lo que vamos a hacer es utilizar un comando llamado redir con la siguiente sintaxis L-PORT que nos va a decir el puerto que queremos escuchar, o sea el puerto 9090 Luego sigue el EADRES L-A-D-R que es la IP sobre la que vamos a escuchar ese puerto Sería la misma del LOCAL HOST 127.0.0.1 Esto aplica a cualquier dirección de la máquina en la que queramos escuchar Es un puerto en particular Luego sigue C-PORT que es el puerto de conexión Que es el puerto 80 donde está corriendo el Apache Y luego sigue C-A-D-R que sería la dirección donde está corriendo ese puerto Que sería la 127.0.0.1 Esto aplicaría también a una dirección remota en el caso que queramos redirigir Una dirección que tenemos localmente, una IP que tenemos en una tarjeta de red Hacia una dirección en nuestra red diferente Entonces ahí tenemos corriendo el redir En el puerto 9090 hacia el puerto 80 de nuestra misma máquina en la dirección del LOCAL HOST Entonces vamos a verla con el navegador LINKS Y voilà Estamos redirigiendo el puerto 9090 hacia el puerto 80 de nuestro LOCAL HOST en este caso Como les digo, esto serviría de cualquier dirección que tenemos en una interfaz local Hacia una interfaz remota en nuestra red o en otras redes Bueno, y esto fue todo Soy EFOC Desclasificado Un enfoque diferente de la tecnología informática Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!